Hola familia La Fe, he estado orando por ustedes y he estado pensando mucho en ustedes. Hoy tengo un pequeño devocional que quiero compartir con ustedes que he titulado Alabando y dando gracias a Dios con alegría. Está basado en el Salmo 100 del 1 al 5 que dice así Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Y esta es la razón. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué haría usted si Dios le diera la oportunidad de volver a vivir su vida? Quizás muchos pensarían en cambiar muchas cosas. Muchos cambiarían esto o cambiarían aquello. Pero muchos seguirían viviendo igual. Es más, le hicieron esa encuesta a un grupo de personas de la tercera edad. Y en conclusión llegaron a tres aspectos básicos de qué harían. Ellos reflexionarían más. Ellos se arriesgarían más. Y ellos harían cosas que perdurarían más allá de su existencia. En otras palabras, ellos pasarían más tiempo meditando, pensando. Ellos saldrían fuera de su zona de confort y serían más intencionales. En estos tiempos donde hemos visto, hemos sido afligidos, hemos experimentado esta pandemia del coronavirus, que bueno sería poder de ahora en adelante aprender a responder a Dios de una manera completamente diferente. Esta es la gran idea para hoy. Que a partir de hoy podamos nosotros aprender a responder tal cual como nos enseña el Salmo 100, a responder en adoración. Quizás usted se está preguntando, pero ¿cómo es que yo puedo responder? ¿De qué manera yo puedo responder diferentemente? Bueno, precisamente vamos a descubrir cómo a través de nuestro texto guía. Tengo tres palabras claves para ustedes de cómo responder de hoy en adelante. La primera de ellas es adoren. Volvamos a nuestro texto guía en el Salmo 100, en el versículo del 1 al 2, que dice así. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren, adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Este llamado del Salmo 100 era un llamado que se hacía continuamente a la entrada del templo. Lo hacían para atraer y animar a las personas a adorar a Dios. Pero lo interesante es que la tradición nos indica, la historia nos indica que era un grito de júbilo, similar al que hacían las personas frente a su rey cuando el rey regresaba de la batalla. Para reconocer su fortaleza, para reconocer que era victorioso, para reconocer su presencia física allí. Ellos gritaban con alegría. Eso mismo podemos hacer hoy, en medio de esta pandemia. Podemos nosotros gritar en alabanza, adorar a Dios en alabanza, para expresar nuestra completa seguridad de que sabemos que la presencia de Dios está con nosotros a pesar de que no lo veamos. Porque nuestra seguridad no depende de la vista, sino depende de la victoria de nuestro rey. Esto nos lleva a la segunda palabra clave, reconozcan. El Salmo 100, versículo 3 dice, Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Reconocer significa que nosotros estamos haciendo un ejercicio intelectual. Estamos comprendiendo ampliamente. Y según este pasaje, hay tres cosas que se requieren que nosotros podamos reconocer. La primera de ellas es reconocer el señorío de Jesús, de que Él es Señor sobre todos. Reconocer significa volver a conocer. Y tenemos que hacer eso frecuentemente porque muchas veces nosotros se nos olvida de que Jesús demostró autoridad sobre el mar, sobre los vientos, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Y por lo tanto, Él es Señor todavía sobre el coronavirus. Pero además tenemos que reconocer que Dios es creador. Dios creó todo. Nos creó a nosotros. Nos dio su imagen. Nos dio propósito. Nos dio provisión. Nos dio protección. Y hasta el día de hoy, Dios todavía tiene la capacidad de crear y puede crear algo muy bueno de todo esto. Pero además de todo esto, tenemos que reconocer que le pertenecemos. Si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, le perteneces a Dios. Eres su hijo y tu futuro está en las manos de Dios, no en las manos del coronavirus. Así que tenemos que adorar a Dios, tenemos que reconocer. Y la tercera palabra clave es que debemos dar gracias. El Salmo 100, versículo 4 dice, Es posible que tú estés aquí y no quisieras estar en tu casa, quisieras estar en tu trabajo, quisieras estar en el gimnasio, quisieras estar en cualquier otro sitio mucho mejor. Pero hoy estás frente a este video porque Dios quiere que lo reconozcas, Dios quiere que lo adores y Dios quiere que le des gracias. Vamos a orar. Nos damos gracias hoy porque tenemos la oportunidad, Señor, de venir ante ti, ante tu presencia, a darte gracias, Señor. A reconocer que eres Dios soberano, Dios poderoso, sobre todo esto. En medio de toda esta situación que siempre podamos tener en mente, que tenemos la oportunidad de adorarte y de gritar en júbito, reconociendo de que tu presencia está con nosotros. Damos gracias por esta oportunidad de hoy de expresar nuestra alabanza a tu nombre. Lloramos todo esto en el nombre de tu Jesús. Amén. Los amo, iglesia. Nos vemos pronto. Amén.